En la voz del papá, el escugnir, el rey Virgo, viajeros, se va a la canción, reclama la pila, sí, la voz es tu rey, Virgo y su grupo, Caricia. Caricia, ale viajeros, que va de pelo en pelo, haránse la vida. Viajeros, viajeros, que va de pelo en pelo, sin de buenas comillas, amigos, dale mi recuerdo, todavía por mi pregunta, no puede mi fracaso. Dile a usted, encontrado, tengo a mano boleja, con agua de vida y gracia, digo dile que es muerto. Dile a usted, encontrado, tengo a mano boleja, con agua de vida y gracia, digo dile que es muerto. Viajeros, te dile. ¡Salud, salud, muchachos! ¡El Rey Vigo, señores! ¡Fuera, Luisito! ¡Y la señora Laura! ¡Fuera, Luisito! 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 para arriba, esa manito para arriba, toma el mundo. Alza Tuchela, alza Tuchela, alza Tuchela, si esa bailando. Alza Tuchela, alza Tuchela, alza Tuchela, si esa gozando. Mi amigo Luis y la señora Laura con mucho cariño. Que vive el amor. Que vive el amor. Que vive el amor. Alza Tuchela, alza Tuchela. ¡Arriba! ¡Santando, santando, 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 santando! Todavía podemos, eh! Alza Tuchela. Señor Ruiz, feliz cumpleaños. Ya son las doce y hoy es tu cumpleaños Todas las felicidades, tus amigos aquí presentes Y más tarde este día, eres esa para mí Hoy es tu cumpleaños para mi parecida y hoy es tu cumpleaños Todas las felicidades, tus amigos aquí presentes Todas las felicidades, tus amigos aquí presentes Todas las felicidades, tus amores Feliz cumpleaños Señores, salud ¡Ey! Se gando Se gando Se gando ¡Se te ató, se te ató, se te ató, se te ató, se te ató! Ya son las doce y hoy es cumpleaños, besito. Todas felicitas a tu familia aquí presente. ¡Mi amigo Zorrito! Mi abastecía este día, el día es para mí. Obridos cantan, a la vida parecida. Yo me llevo muy callado. Obrido bailando y vigiendo alegría. Todas felicitas. Todas felicitas. Todas felicitas. Todas felicitas. Y levantamos las copas arriba, levantamos los brazos, los vasitos arriba, los bolsos. Y hacemos un Britney por el señor Luis Cabello. Hacemos el Britney. ¡Zorrito! Hacemos el Britney por el señor Luis Cabello. ¡Zorrito! 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 que cuando eres mía, tan solo diré por ti y hoy en dos. De Nocheno y su amor es Luis. Papeles, tan solo papeles. Hoy estuve con la vida y el amor fue ilusionado y en la vida y dentro de un volvido. Fuera treinta de nocheto. Yo de miedo de llorarme y de libertad pero no he entrado, de decirte la verdad. Si no lo haces, de por favor a los dos ya no quiero estar andando y no quiero libertad. Y la mano para el zorrito. Salud, salud, salud. Qué bonito, qué bonito. Vamos Luisito. Rico. Qué bonito la palma de arriba. ¡Eso! Salud, salud, salud. ¡Bajate de nocheto! ¡Vamos Luisito, salud! Salud, salud. Papeles, tan solo papeles. Salud, salud. Salud, salud, salud. ¡Gracias! Salud, salud. Yo debería de te olvidar y de mi libertad Pero no de verdad, de decirte la verdad Yo no estaba, de por favor, de amor Y ahora quiero estar en nada, que lo quiero libertad ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura!